Compañeras y compañeros, esta clase de resultados nos compromete mucho más. Esta clase de trabajo, a veces solos, a veces con cooperación, a veces también esperando todavía cómo resolver los problemas, pero los resultados son los que reconoce el pueblo boliviano, reconoce la comunidad internacional. También quiero aprovechar esta oportunidad. Estamos viendo ahí tantos ponchos, ponchos rojos, ponchos verdes, ponchos blancos seguramente. Al frente estoy viendo a los rajaypampeños, comunidades indígenas, tarabuco, por ahí. Saludamos a nuestros hermanos tarabuqueños. Imagínense tan linda vestimenta. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, no es que los quechos aymaros no sabían leer ni escribir. Si me pasaría uno de esos ponchos, en ese poncho está escrito lo que siente, lo que piensa el movimiento indígena campesino. En el poncho está, por decir, el cóndor, la paloma, la tierra, las familias. Yo me quedé impresionado cuando declaramos a Chuquisaca, departamento libre de analfabetismo. Me regalaron tantos ponchos. Y los ponchos, como escriben, hermanas, sobre todo, que no aprendieron a escribir en el papel, pero escribieron en el poncho, en el aguayo, en las vestimentas originales. Esto es otra forma de escribir. Esto es otra forma de comunicarnos mediante nuestra cultura. Compañeras y compañeros, el que no sabía leer ni escribir, no era ignorante. Aquí nadie somos ignorantes. Solamente nos estamos complementando ahora, aprendiendo a leer y escribir. Solo es eso, hermanas y hermanos. Por tanto, nos estamos mejorando y mejoraremos la forma de comunicarnos. Y esto va a continuar, porque no puede parar acá. Saludamos a nuestros hermanos, los comandantes presidentes de Cuba, de Venezuela, que incondicionalmente vienen una campaña internacional y con esa solidaridad, con ese apoyo, esta primera etapa terminamos. Quiero decir, escuchando las intervenciones de nuestros invitados, pues la campaña va a continuar, no termina acá. No solamente se trata de aprender a leer y escribir, como yo escuché en algunas oportunidades. Ahora que sé leer, quiero ser bachiller. Es un papá, una mamá. Y esa tarea va a continuar. Y por eso, a compañeros que se especializaron, así como los trabajadores sociales, deben seguir especializándose para seguir avanzando mucho más allá, para seguir trabajando, esa gente que quiere mejorar su lectura, su conocimiento en Bolivia. compañeras y compañeros, nuevamente agradecer a nombre del pueblo boliviano, a nombre del gobierno nacional, especialmente a nombre personal, a todo hermano de Bolivia, de Cuba, Venezuela, que se esforzaron para declarar a Bolivia el tercer país libre de analfabetismo. Y los bolivianos, bolivianas, los bolivianos, las bolivianas, debemos sentir orgullosos, orgullosos, que Bolivia es el tercer país libre de analfabetismo. Y así seguiremos trabajando, atacando, esos problemas sociales que tiene el pueblo boliviano. Es difícil de resolver en tres años de gobierno. hemos tenido que esperar casi doscientos años de vida republicana para acabar el analfabetismo en Bolivia. Hemos tenido que esperar doscientos, casi doscientos años para que podamos movilizarnos y erradicar este daño que nos hacía. Y ahora, hermanas y hermanos, nuevamente, expresar mi enorme satisfacción contento, feliz, gracias a ustedes, gracias a quienes se han movilizado en la tarea de alfabetizar a nuestras hermanas y hermanos. Compañeras y compañeros, con estas palabras quiero que me ayude a decir ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Paraguay! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Declaramos a Bolivia libre de analfabetismo. Muchísimas gracias. ¡Ahora sé que no hay voz que me pueda callar! Ahora que ya se legué nadie me puede engañar puedo aprender la razón que escribe la libertad Ahora que ya se legué para escribir mi verdad haré más digno mi país con letras de humanidad con letras de humanidad ¡Gracias!